Hola históritas, bienvenidos a Historiae os traigo un nuevo vídeo en el que os voy a hablar sobre la diosa Isis y sobre los mitos que tiene asociados como Gran Maga y es que Isis, como ya os conté en los vídeos de los dioses egipcios que os dejaré al final el enlace a todos los vídeos que hice sobre los dioses ahí está también Isis, Isis es una diosa de gran importancia en Egipto es una diosa que tanto es importante como para la realeza como para los egipcios en su vida cotidiana es una diosa del hogar, protectora del hogar y es una diosa importantísima que su veneración llega incluso hasta épocas muy posteriores llega hasta Roma y llega incluso en algunas partes se dice que hasta el cristianismo pero ya hablaremos de ello en otros vídeos y es una diosa que en la vida cotidiana era muy enseguida por los egipcios y recitaban en salmos en varios aspectos de la vida tanto en partos, cuando la gente tenía fiebre, dolores es también para la protección contra las serpientes, contra los cocodrilos, contra los escorpiones entonces era una diosa que tenía varios aspectos y ahora os voy a contar algunos de los mitos que había sobre ella, sobre la diosa Isis y uno de los mitos que podemos encontrarnos de la diosa Isis es un mito elaborado a partir de la compilación de ensalmos y viñetas de amuletos grabadas en la estela de Metternich que se conserva en el Museo Metropolitano de Nueva York y ese mito está relacionado con el propósito de proteger al propietario contra los peligros de los escorpiones que tan comunes son en Egipto además podemos ver así de nada más oír hablar del mito que aparece el número 7 que tenía una gran importancia en la magia egipcia porque por ejemplo 7 eran los nudos necesarios para los procedimientos de curar los dolores de cabeza o también para los problemas de pecho posteriores al parto así es que nada más oír el nombre de este mito de Isis y los 7 escorpiones ya sabemos que tienen una gran importancia en el mundo de la magia de Egipto y cuando hablamos de magia os remito a los vídeos de magia y medicina en el antiguo Egipto que magia y medicina estaban totalmente entrelazadas en el antiguo Egipto no es que fuera magia de abracadabra sino que utilizaban ensalmos, utilizaban amuletos para protegerse de la enfermedad y este mito nos habla como Isis salió de su casa con una escolta de 7 escorpiones 3 de los escorpiones, Petes, Teyet y Matet van por delante de Isis y garantizan la seguridad del camino bajo su palanquín hay otros dos escorpiones, Mesetet y Mesetetef mientras los dos restantes, Tefén y Befén, protegen la retaguardia Isis insiste a los escorpiones en la necesidad de ser extremadamente cautos para no poner sobre aviso de su paradero a Set e incluso le da instrucciones de que no hablen con ninguna persona con la que se encuentren por el camino llegados a este punto, es difícil evitar divertirse con la estrambótica idea de que un escorpión loquaz esté intercambiando frases corteses con un perplejo aldeano de Egipto finalmente Isis llega a su destino en la ciudad de las dos hermanas en el delta del Nilo y una noble acaudalada la ve llegar con ese extraño grupo y cierra rápidamente la puerta de su casa a los 7 escorpiones estos le parece extremadamente ofensivo y planean su venganza contra la poco hospitalaria mujer como preparación 6 escorpiones cargan sus venenos individuales mientras tanto una campesina ofrece refugio a Isis en su sencilla casa esta muchacha es por supuesto una contrapartida a la otra inamistosa y acaudalada noble lo que permite un oportuno comentario social en la estructura del relato después nos encontramos con que Tefem se ha arrastrado bajo la puerta de la casa de la caudalada noble y ha picado a su hijo apenada la mujer vaga por la ciudad buscando ayuda para su hijo que está al borde de la muerte ahora se le devuelve su falta de hospitalidad con Isis ya que nadie responde a su llamada de auxilio sin embargo Isis que a los ojos de los egipcios es un ejemplo supremo de la madre amantísima no puede tolerar la muerte de un niño inocente y se comprometa a devolver la vida al hijo de la mujer coge al niño, pronuncia palabras de gran poder mágico nombrando a cada uno de los escorpiones y por consiguiente dominándolos Isis hace que la combinación de venenos sea ineficaz en el niño además las palabras del ensalmo serán aplicables a cualquier niño que sufra una picadura de escorpión si se recitan junto con la administración de una prescripción médica de pan de cebada, ajo y sal una vez pasada su angustia y viendo a su hijo con salud la mujer que se había negado a dar refugio a Isis se arrepiente saca su proverbial riqueza e hizo un regalo a Isis y a la campesina que había mostrado la auténtica hospitalidad egipcia con un extraño otro de los mitos que podemos encontrar sobre Isis es Isis y la naturaleza secreta del sol este mito trata sobre, enfatiza el poder de la magia y el poder que emana del conocimiento del nombre que tan importante era en el antiguo Egipto este mito lo podemos encontrar en el papiro 1993 del museo de Turín y data de la dinastía 19 hacia el 1200 de nuestra era y también se conserva una versión más fragmentada en el papiro Chester Beatty XI del museo británico este mito nos presenta a Isis como una mujer muy inteligente que tiene como proyecto conocer el nombre supremo del sol que es la suprema deidad lo cual haría tener éxito y que a su hijo Horus que su hijo Horus tuviera éxito y que ascendiera en dignidad situándose cerca del dios sol en la cúspide del panteón su plan era herirlo y como el sol viajaba en su barca de millones es decir, de millones de años pues en este mito el sol es presentado como un sol de avanzada edad que no está descrito muy favorablemente aparece dormido con la boca abierta babeando y entonces pues no aparece muy bien el dios sol cuando el dios va viajando con su barca y está dormido pues Isis quiere aprovechar esta ocasión pues para herirlo Isis mezcló con su saliva con la tierra y utilizó su magia para crear una serpiente venenosa conociendo las costumbres del dios sol Isis dejó a la serpiente en el cruce de caminos por el que pasaría cuando saliese del palacio que utilizaba cuando visitaba Egipto para dar un paseo tal como tenía planeado pues la serpiente mordió al dios sol que inmediatamente sintió dentro de él un inmenso ardor y dio un alarido en el cielo y su neada vino deprisa para saber qué le pasaba el dios sol corroído por el veneno empezó a agitarse a medida que éste iba extendiéndose entonces el dios sol dice vosotros dioses que surgisteis de mí algo doloroso me ha atacado pero no conozco su naturaleza no lo vi con mis ojos no lo creé con mis manos no hay agonía que se compare con esto entonces pues todos los dioses están llorando y llega Isis pues con su... en esta situación tan dramática Isis llega rebosante de simpatía dando esperanzas al dios sol e Isis le propone un trato su magia a cambio de su nombre secreto para él divulgar su nombre podía significar una pérdida de prestigio y de inseguridad de que alguien más conociese su naturaleza secreta y su más íntima identidad entonces contesta con evasivas y enumera muchos de sus otros nombres por ejemplo creador de los dioses de los cielos y de la tierra moldeador de las montañas creador del agua del gran diluvio diosa vaca primitiva controlador de la inundación jepri por la mañana ra al mediodía atún por la noche Isis le dice que su nombre secreto no está entre esos y él que le duele mucho pues no puede más aguantar el tormento y accede está de acuerdo en decirle su nombre secreto a condición de que ella vincule a su hijo Horus al juramento de no decírselo a ningún otro ser Isis accede pero en ninguno de los papiros pone cuál es el nombre secreto del dios sol en cambio pues aparece una fórmula que para que cuida para curar al dios sol que si se acompaña esta fórmula con un trago de hierba de escorpión mezclada con cerveza o con vino curará a cualquiera que sufra a causa de una picadura venenosa y aquí es como cuando pues se da la fórmula y la poción para que si te pica una serpiente o una picadura de algún animal venenoso pues ahí tienes otra solución así es que ahí vemos otra vez la conexión entre la magia y la la medicina en el antiguo Egipto y aquí termina hoy lo que os quería contar os seguiré haciendo más vídeos espero que os haya gustado suscribiros darle un like y nos vemos en los siguientes vídeos históricas adiós